Ahora vamos a tratar de encontrar el valor máximo y mínimo o sea el mayor y menor de esta función que es x por y sujeta a esta restricción o sea los valores más grandes y más pequeños para esta función que están sobre esta elipse que está acá y entonces acá es un caso clásico en el que podemos utilizar claramente los multiplicadores de Lagrange mi función objetivo o sea lo que quiero maximizar o minimizar va a ser la función f de xy igual a x por y mientras que mi restricción va a tomar la forma de x cuadrado entonces eso lo pondría yo como g de xy que va a ser x cuadrado dividido 8 más y cuadrado dividido 2 y esto va a ser igual a 1 entonces el teorema de multiplicadores de Lagrange me dice que yo voy a tener un máximo o un mínimo cuando el gradiente de f sea igual a lambda veces el gradiente de g entonces de acá puedo escribir gradiente de f sería y coma porque es derivada parcial respecto de x derivo parcialmente respecto de y y obtengo x entonces esto va a ser igual a lambda veces ahora esta es mi función restricción así que derivada respecto de x me va a quedar x cuartos y derivada parcial respecto de y me va a quedar solamente y entonces tendríamos de acá dos ecuaciones primera y es igual a lambda x sobre 4 esta sería mi primera ecuación que surge de igualar esto con lambda veces esto que está acá entonces esta es mi primera ecuación mi segunda ecuación va a surgir de igualar esto que es la segunda componente del gradiente por lambda veces la segunda componente del gradiente y mi tercera ecuación va a ser la restricción propiamente o sea yo tengo que respetar la restricción de cualquier forma así que aquí voy a tener x cuadrado más 8 más y cuadrado sobre 2 igual a 1 y entonces ya con estos tres estas tres ecuaciones yo puedo voy a tratar de obtener las respuestas que necesito entonces por ejemplo podemos utilizar la ecuación 1 para reducir y a todo a función de lambda o a función de x o a función de y como nosotros decíamos en este caso vamos a sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2 entonces al sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2 vamos a tener que x es igual a lambda por y pero y es lambda por x partido 4 o sea que acá vamos a tener que x es igual a x dividido 4 si nosotros restamos aquí a ambos lados de la ecuación lo que vamos a tener es factor común de x entonces voy a ponerlo primero como x menos lambda cuadrado por x partido 4 igual a 0 y entonces acá podemos sacar factor común x entonces x va a ser factor común de 1 menos lambda cuadrado partido 4 y esto va a ser igual a 0 entonces acá tenemos dos opciones tenemos opción a que x sea igual a 0 y opción b que 1 menos lambda cuadrado dividido 4 sea igual a 0 entonces vamos a estudiar que sucede con la opción a con la opción a si x es igual a 0 sustituyendo en la ecuación 1 tendríamos que y también sería 0 y sustituyendo en la ecuación 3 obtendríamos que 0 porque sería x cuadrado 0 más y cuadrado 0 va a ser igual a 1 y esto que está acá no es posible así que la opción de x igual 0 queda descartada entonces nos queda esta opción que está acá que lambda cuadrado partido 4 sea menos 1 menos lambda cuadrado partido 4 sea 0 entonces acá nosotros podemos despejar y vamos a obtener que lambda cuadrado tiene que ser igual a 4 esto es suficiente como para poder utilizarlo pero también podemos seguir aquí y entonces lambda sería igual a más o menos 2 y entonces al ser lambda más o menos 2 nosotros ya teníamos una ecuación acá para poder utilizarla y ya entonces vamos a poder relacionar x con y entonces nosotros sabemos que x va a ser igual a más o menos 2y podría ser cualquiera de las dos esto es de la ecuación número 2 que es la que tengo yo acá y entonces ahora yo sustituyo en la ecuación 3 que es esta y entonces tendría x cuadrado que serían 4y cuadrado partido 8 más y cuadrado partido 2 y eso debe ser 1 y entonces acá tengo y cuadrado acá voy a tener y cuadrado medios más y cuadrado medios y cuadrado igual a 1 o sea que y podría ser más o menos 1 en cualquiera de los dos casos esto quiere decir que entonces yo tengo varias opciones acá tengo la opción de que si x es igual a 1 perdón, si y es igual a 1 entonces x podría ser 2 o si y es igual a 1 x podría ser igual a menos 2 ahora si y es igual a menos 1 x podría ser 2 o si y es igual a menos 1 x podría ser menos 2 eso es porque sabemos que es el doble pero puede ser más o menos o sea que aquí podría ser más 2 o menos 2 igual que en este caso entonces por eso es que al poner y igual a menos 1 yo tengo las dos opciones de que x sea 2 o que sea menos 2 y entonces lo que yo debo hacer ahora es de estas opciones que tengo acá tratar de elegir cuáles son las que maximizan y cuáles son las que minimizan mis opciones entonces aquí voy a poner opción 1 opción 2 opción 3 y opción 4 entonces en la opción 1 el valor de la función sería 2 en la opción 2 el valor de la función que es multiplicar estos dos sería menos 2 en la opción 3 el valor de la función sería esta es la función 3 sería menos 2 y en la opción 4 el valor de la función es 2 positivo porque es menos 1 por menos 2 entonces nosotros sabemos que sus valores máximos o el valor máximo de la función es 2 y lo alcanza en los puntos 2,1 y menos 2,1 mientras que el valor mínimo de la función es igual a menos 2 y estos dos alcanza en los puntos 2,-1 y menos 2,1 y entonces ahí ya tenemos nuestra solución 2,1